Esto es Guitarra Viva. ¿Estás harto de aburrirte esas tardes en las que no tienes nada que hacer? ¿Esos fines de semana que se te hacen eternos y no sabes cómo matar el tiempo? Pues atento porque aquí te traigo el top 5 películas de Guitarra Viva. Por supuesto, todas, todas están relacionadas de un modo u otro con la música. Y la verdad, intentaré no hacerte muchos spoilers, pero estoy seguro que son películas que te van a encantar. ¿Quieres saber cuáles son? Pues rápido, coge unas palomitas y ponte cómodo porque... ¡vamos a ello! La primera película de este top es Vivir es fácil, con los ojos cerrados. Seguro que muchos reconocerán esta frase. Y para los que no, voy a traducirla al inglés. Sería Leaving is easy with eyes closed. Ahora sí, ¿verdad? Este es uno de los primeros versos de Strawberry Fields Forever, la mítica canción de los Beatles, de su álbum Magical Mystery Tour. Esto no es casualidad, porque esta primera peli que te presento cuenta la historia de Antonio, un profesor de inglés que además es mega fan de los Beatles, y utiliza las letras de sus canciones para que sus alumnos aprendan el idioma. La película se ambienta en 1966, y cuenta el viaje de Antonio hasta Almería, donde planea conocer al mismísimo John Lennon, que se encontraba allí grabando una película, ¿Cómo gané la guerra? Y esto es verdad, ya sabéis que John Lennon tuvo unos años en los que no sabía muy bien qué hacer con su vida, y se estaba empezando a replantear de Carlos Beatles, y quiso probar suerte como actor. Y bueno, la verdad es que no le fue demasiado bien. Sin embargo, estando en Almería, aprovechó las largas esperas entre toma y toma para componer precisamente Strawberry Fields Forever. Durante el viaje, Antonio se encuentra con otros dos personajes, Belén y Juanjo, que se han escapado de sus respectivas casas, y están ahora como fugitivos, buscando la libertad. Entonces, Antonio les cuenta el propósito de su viaje a Almería, que no es otro que pedirle a John Lennon que por favor incluyese las letras impresas en los álbumes de los Beatles, ya que había canciones en las que en partes que no sabía lo que decía, y quería poder enseñárselas a sus alumnos. ¡John! ¡John! ¡Mr. Lennon! Y sabes que es lo mejor, que esta película está basada en un hecho real, y no solo por el viaje de Lennon a Almería, sino porque Antonio existió realmente. Aunque bueno, no se llamaba Antonio, claro. El profesor de verdad se llamaba Juan Carrion, y en 1966 consiguió, tras reunirse con John Lennon en Almería, que los Beatles incluyeran las letras de sus canciones en las portadas de sus álbumes. Sin duda es una película que merece muchísimo la pena, muy emocionante, y que además ganó prácticamente todo en los Goyas de 2014. Mejor película, mejor guión, mejor actor, actriz revelación y música. Por si no eres de España y no estás muy familiarizado con los Goyas, pues bueno, son los premios que entrega la Academia del Cine Español a las mejores películas de cada año. Algo así como los Oscars de aquí de España. Y sabes que es lo mejor, que puedes ver esta película de manera totalmente gratuita, porque está en la web de Radio Televisión Española. Así que, ¿qué más quieres? Vamos con la siguiente película en nuestro top. Esta tampoco te habrá costado mucho reconocerla, ¿verdad? O al menos a este de aquí. Efectivamente, es Mozart. Y la película es Amadeus, una auténtica obra de arte basada en la vida del músico austriaco, y más concretamente, en su relación con Antonio Salieri. Te guste la música clásica o no, te aseguro que esta peli te va a encantar. Ahora, no vayas a esperar de esta película un documental sobre la vida de Mozart, porque te vas a llevar una gran decepción. Como todo lo que se ha escrito sobre Mozart, Amadeus tiene bastante carga de ficción, lo cual no le resta ningún mérito, ojo, ¿eh? De hecho, como ya sabréis muchos de vosotros, todo lo que se ha dicho siempre sobre la mala relación entre Mozart y Salieri no tiene ningún fundamento histórico. No hay ninguna constancia de que realmente se llevaran tan mal, ni de que Salieri hubiera plagiado realmente a Mozart. Ni, por supuesto, de que él fuera el causante de su muerte. Pero claro, son rumores, y ya sabes que de los rumores siempre se saca mucha chicha. Y por eso se han llevado tantas veces al teatro y al cine. Esta película se cuenta desde el punto de vista de Salieri. Empieza con él, ya convertido en un anciano, intentando suicidarse tras confesar el asesinato de Mozart. Algo que, como ya te he dicho antes, no es verdad. Bueno, o sí, quién sabe. El caso es que Salieri empieza a dar marcha atrás a sus recuerdos y nos lleva a antes de conocer a Mozart. Salieri lo admiraba profundamente, a él y a su música. Pero bueno, cuando consiguió contactar con él, quedó profundamente excepcionado por su personalidad infantil e inmadura. Y a partir de ahí comienza una relación llena de celos, en la que Salieri empieza a acercarse a Mozart, fingiendo una falsa amistad, ya que en realidad lo que estaba era decidido a arruinar su vida, tanto personal como profesional. ¡Qué malo, eh! Y bueno, de esta película quiero destacarte una escena maravillosa, en la que Mozart, en su lecho de muerte, está dictándole literalmente a Salieri su último requiem, el requiem en re menor, que no llegó a terminar. Concretamente, la parte de Confutatis Maledictis. Mozart estaba totalmente obsesionado con la muerte y pensaba que la persona que le había encargado ese trabajo era una especie de enviado del destino y que el requiem era, en realidad, para su propio funeral. Y curiosamente, no le faltaba razón, ya que algunas partes de esta pieza sonaron durante su entierro. Y la verdad, solo por esa escena, por ver cómo integran la música ahí, merece la pena ver la película al completo. Así que aquí tienes otra muy buena opción para mantenerte entretenido. Y además un buen rato, porque la película dura casi tres horas, pero ya verás cómo se te pasan volando. Bueno, llegamos a la tercera. Los chicos del coro, o los coristas, como se titula en Hispanoamérica. La película cuenta la historia de Clement Mathieu, un músico en paro que justo después de la Segunda Guerra Mundial llega a un internado que tenía muy mala fama, donde empieza a trabajar como profesor vigilante. En el internado, el director intenta imponer su autoridad a los alumnos más cabroncetes mediante la fuerza. Entonces Clement, que no está muy de acuerdo con los métodos del director, trata de acercarse a los chicos de otra manera y crea un coro de música en el que todos deben de participar sí o sí. Al principio, los chicos no se lo toman demasiado bien, pero la pasión y la ilusión que les transmite el profe hace que se vaya creando cada vez un vínculo más fuerte entre ellos. Pero bueno, no te voy a contar mucho más porque, como dije al principio, no quiero hacer spoilers. Solo te digo que es una película realmente bonita y muy reconfortante, sobre todo si eres músico o si al menos aprecias la música, ya que te muestra cómo a través de ella se puede llegar a conectar con todo el mundo y se pueden conseguir cosas increíbles. Y esto pasa en la vida real también. Por ejemplo, hay veces que conoces a alguien y en un principio no parece que vayas a congeniar porque esa persona te parece totalmente incompatible y opuesta a ti. Pero si resulta que ambos os gusta el mismo grupo de música o el mismo estilo musical, la cosa ya empieza a cambiar. Se crea un vínculo y seguro que a partir de ahí ya ves a esa persona de otra manera. La magia de la música, amigas y amigos. La siguiente película en el top es Whiplash. Quiero ser grande. Y no lo eres. Tenemos a Buddy Ritz. Una película que, bueno, si has pasado por algún conservatorio o escuela de música, probablemente te sientas un poquito identificado. El protagonista es Andrew Neumann y está estudiando primer año de batería en la especialidad de jazz en uno de los conservatorios más prestigiosos de Nueva York. Andrew toca la batería desde que era pequeño y realmente es muy bueno en ello. Algo por lo que el director de la orquesta, Terence Fletcher, conocido por su exigencia como profesor y por sus duros castigos a los alumnos, lo invita a su estudio para que supla al batería principal. Y de esta manera, comienza una relación de amor-odio entre ellos. Andrew trata de impresionar a Fletcher, mientras que este desprecia y humilla constantemente al alumno. Sin embargo, Andrew se encuentra tan obsesionado con la idea de darle una lección a Fletcher que se aísla del resto del mundo e incluso rompe con su novia y dedica absolutamente todo el tiempo y toda su vida a práctica, llegándole incluso a sangrar las manos de tanto practicar. Ya sé que esto puede parecer exagerado, pero te aseguro que no lo es. La vida en músico profesional es realmente dura y te puede llegar a absorber y hacer muchos sacrificios para poder seguir adelante. Bueno, es verdad que los métodos que utiliza este profesor son muy bestias. Si eres profe y estás viendo esto, por favor no les tiren las sillas a tus alumnos. Pero bueno, sin duda Whiplash es una muy buena película que te engancha desde el primer minuto, que te hace ponerte en la piel de Andrew y odiar a más no poder al profesor Fletcher. Además, es muy cortita, dura poco más de hora y media, así que no tienen ninguna excusa para no ir corriendo a verla, pero ya, vamos, ahora mismo. Bueno, pero no vayas todavía porque aún tengo que contarte la última película a esta lista, la que corona el top. Seguro que te la estás imaginando, es una que no podía faltar, ya que de hecho es de la que más se ha hablado en los últimos años. Se trata nada más y nada menos que de Bohemian Rhapsody. Puedes ser más o menos fan de Queen, te puede gustar más o menos Freddie Mercury, pero independientemente de todo eso, hay que reconocer que estamos ante un peliculón. Recibió algunas críticas porque hay algunos momentos que no coinciden exactamente con la realidad y porque quizás se presenta a Freddie Mercury demasiado amanerado, aunque bajo mi punto de vista la interpretación de Rami Malek es sublime. Pero bueno, no podemos olvidar que estamos ante una película, una adaptación de la realidad y evidentemente hay cosas que se han modificado. Ya solo por ver cómo está recreado el concierto de Wembley ya merece la pena verlo. Y no te digo más, esta es una película de esas que hay que verlas en el cine con pantalla grande y buen sonido para apreciarla en su totalidad. Yo de hecho la vi tres veces en el cine y se me escaparon algunas lagrimitas. Pero bueno, probablemente ahora estés en casa y no puedas salir y si ese es el caso, da igual, vela online porque la vas a disfrutar. Y si en algún momento la vuelven a reponer en el cine, que estoy seguro porque es un peliculón, ve a verla porque merece muchísimo la pena y mejora muchísimo la experiencia. La película es un biopic, es decir, una película biográfica y nos cuenta toda la vida de Freddie Mercury. Desde sus inicios, desde que era un niño, no era nadie, por decirlo de alguna manera, no lo conocía nadie, hasta que se convierte en una estrella mundial. Y después, tras su prematura muerte a causa de SIDA, se convierte en toda una leyenda de la música. Bueno, y espero no haberte hecho ningún spoiler con esto. Todo el mundo sabe cómo murió Freddie Mercury, ¿no? Si te gustan los biopics sobre música, te recomiendo también estas otras dos películas bastante recientes. La primera de ellas es Rocketman, que narra la vida de Elton John en forma de flashback, como si la estuviera contando él mismo durante una sesión de rehabilitación para superar su adicción al alcohol y a las drogas. Y la otra película que te voy a recomendar es Judy, basada en el último año de vida de Judy Garland, y cuenta cómo sus problemas de salud fueron provocando que su éxito se apagara. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. De momento, esa es mi lista de películas, la lista de Guitarra Viva, que espero que muchos la disfruten y podáis pasar un rato entretenido. Digo de momento porque hay muchas más películas que merece la pena ver, pero bueno, no quiero hacer un vídeo larguísimo. Y además, lo que me gustaría ahora mismo es cogerme un cubo de palomitas y hacerme un maratón con estas cinco pelis. Espero que te haya gustado este vídeo y si es así, déjame un gran like y un comentario y haré una segunda parte con más películas que se han quedado en el tintero, como Ha nacido una estrella, La La Land, Dirty Dancing, Beethoven... O mejor aún, déjame en los comentarios qué película o películas te gustaría que estuvieran en la próxima lista. Que estoy seguro que estás diciendo Carlos, cómo no has metido esta o te recomiendo que veas esta. Y las películas que vea que más se repiten en los comentarios saldrán en el próximo vídeo, si es que lo pedís. Y eso es todo, espero que hayas disfrutado el vídeo. Si es así, ya sabes, nos vemos en el próximo o en Guitarra Viva. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias.